El humo azul del cigarro El humo azul del cigarro El humo azul del cigarro Yo te voy a apuntar al contra el viento del olvido Déjame morir contigo, yo siempre fui tu cantor Y sobre tu mostrador te quiero quedar dormido El cuero tendido Que hice de llorso y mirar a la catedrida de Clina Es el cuero tendido, únicamente que da rienda de la boca Hay muchos gigantes que le han gustado más que el pelo Esta monta del cuero tendido que no es que se haya inventado ahora Sino que hace años que existía esta monta Y se ha rescatado por las consecuencias esas De las cadenas atadas en la boca por ahí a los recalados ¡Ay, campano del amigo Fabián! Vamos a ver el local escalada ¡Suelta, hermano! ¡Ahí lo tenés al eléctrico! ¡Ahí lo tenés al eléctrico! ¡Ah, papito viejo! ¡Vamos, muchachos! ¡No se me desenganche! ¡Vámonos, chau, viejo, chau! ¡Es tiempo! ¡Del amigo Tero! ¡Y Andrés Ucha Gómez! Ese es el amigo Gómez, el que se jugaba entero Para sacarlo al jinete, igual que Agustín Otero El jinete ganador, que lo viene esta patriada Como lo dijo Don Lito, el que es de apellido Escalada Para que le caiga, ahí se va el turno Se va, tengo campana, ahí está el sentado De la marca del remesano y lo dejó en el camino Me lo dejó en el camino Medio que quedó clavado Será que pronto veo fuerte el reservado el sentado La marca del remesano Cuando sintió los tibuelos Me lo deja en el camino Me lo ha dejado en el suelo Se llama el Franco Cabrera Está de la marca de Velázquez Se llama la bota blanca Vamos a ver el amigo remesano atendiendo el palo número uno Ahí está, fue viviendo la reservada Haciendo visera salió La maracarita que da las botas blancas Una bebida entretenida Y buscando el tiempo de jineciada Si sus corpobos arranca En esta fiesta campera Grotilla la Cuando se apartaba el campo Lo levanta el amigo Ya hice esa olada de ronche Dice un ser hecho él Se está esperando que se largue la careta Que se espere el atabón Ahí salió el Joel Feleira Lo va pidiendo Me gusta porque va a ir Y lo deja en el camino Al Joel El Joel Feleira Si vea con galés Compran un macuador La reserva de la hilacha La que de luna salía Pero hay un hombre jinete Calculo que la aflojó El pollo de Mariela El pollo de Mariela Como dice Listo Pacolín Hombre que baja de luta González Hoy tiene el sueño Fijar de llevarse en un primero Un segundo Un tercero Lo tenemos las carapelas Se va a quitar las carapelas Se va a quitar el jinete Hugo, fuerza y atador Salió trabajando el hombre Me gusta porque va bien agarrado Lo va peleando cuando está el tiempo Y es el pollo de Mariela Porque viene de su pago Me pongo la escarapela Un día en el festival Sabe me siento patriota Y para mí es un halago Nombrar de Catanojera Aquí en este vaguaje Hay campana El capatá de campo Que lo abató Hay señor Valentín Va peleando el hombre Lo he hecho para el éxito Deja en el camino elito Que llegó hay que reservada Que largaron los Velázquez Trompilla la mochilera Esta tarde aquí se vio Arate hombre campero Capaz de llevarse un chasque Mi piel movió del pared Que calculo que ni la vio Muy rápida la llevo La décima para Daniel Leguilla La secretaria de la marca Torrilla Tres y diez que no la asada La secretaria de la maquilera Adelante Te dejo el encamino Claro que ese es entrerriano Y el payador le improvisa Ese reconocido paisano Se va Vamos Alexander Ya dio El reservado de la marca De remesano Cuando Adelante hermano Y Terrible la caída Mira como son las cosas Gineto con cuatro malos Gente Te va a ayudar Atención jurados Que nos vamos al palo número uno Salió Ay hermano Que arrancón Terrible El jinete Masi Cáceres Masi Cáceres Salió Campana de largada La revancha de Otero Ignacio Mansilla Ahí está El finino está Salió Del palo número tres De la marca de Otero Que lo habían frottenido en el palo Está buscando el tiempo La kinestera Para el jinete Ignacio Mansilla Le entró el hombre Que apadrina Haciendo mil maravillas Un copro de esa tropilla Claro que le han dado Cuando el cocotá De campo Lo levantó A ver Corría el atador Hay un voto Lo va pegando El hombre Lo deja en el camino Lo lleva Un poquito Por el lado Y al mismo Fernando Mi buen hermano Fernando Esta copita Le arranco Y si por ahí Le soy franco Y alguno Así le discute Hermano No se preocupe No Va a ser Iquera Con el rebenque Nada más Y nada menos Que en el cartucho Ahí salió Eso es el Otero Lo va buscando Lindo pa' Elante Lo va pegando Y uno Se viene Esa la careta Cuando sube El tiempo Donde entran Los aparinadores Y queda en mano Del Agustino Otero Y le entraba El Agustino Otero Le entró El aparinador Y le entraba Pero va Rubén Sánchez En el pulga De Torrilla Va a ser Y el sueño Va buscando En el costado Va chileando Lo va buscando Para hacer el tiempo De ginechada Le gusta Porque va lindo Me dio su cita Y lleva el tiempo De ginechada Donde la agarra El amigo Lisseri Le dice Vení Para estar Hermano El palo 3 No tenemos No tenemos montadores Muchachos No tenemos montadores Para el palo número 3 Estamos cumpliendo El festival Junto a Diana Para votar A la pantalla De Canal 2 Ricardo Otero Junto a Eduardo Revesano Con capatazes de campo Lo tengo Al más Ricardo El abonista De Raúl Verasque Es Marazana Que se la trae Pero tiene gilete Donde la gente Le levantó la mano El capatazes de campo Don Ricardo Otero Va a echar mano Revenque El máximo Me gusta Porque va a ver Lo de hoy De este lado La careza Se ha ido De este lado Salió la razana Va buscando Mea Para la derecha Buscó Para el lado De la balón Y llega el tiempo De ginechada Donde cae la mano De la agustina Otero Y César Gómez Que lo contiene La padrina De hoy Si en una llena La razana Lo mismo A este montador El que cumplió Su valor Y en esa monta Para todos ustedes Ahora que dentro Al galpón Debo el tiempo A la distancia Recuerdo Fue de esa estancia Motivo de conversación Cuando vino Un chaparrón Fue refugio Del mensual Así pasó El temporal Con la llovizna Tranquila Y en el tiempo De la esquina Hasta sirvió De corral Ya no está El estriba De doce Con las bolsas De setenta Que arqueaba Las ornamentas El que las pulsió Las conoce Y no está Haciendo pose El parejero Del patrón No está Lienzo De bellón Ese doble De alquillera Que con chala Algún rillera La rellenó Pacolchón ¿Dónde estará Los aperos? Los mismos Los emprendados O aquel famoso Chapeau Que habló Todo el pago Entero Algún muchacho Pueblero Poderente Se lo habrá Llevado Tal vez lo tenga tirado O quizás lo empeñó O el banco Se lo llevó Por no pagarlo Endeudado Hoy está todo Abandonado Una parva De fardo fiesta Y está enterrado En una reja De un arau Doble tirado Un cuero Se ha resecao Frente a una Pechera Y el frasco De cura michera Se le ve La marca gata Y el banco De una pata Esperando Las lecheras Las argollas Osiradas Llenas de telas De araña Tan colgadas De las cañas Que sirvieron Para las carniadas Una olla Grande Tirada Tirada Junto a la herramienta Y un par De riendas Mudrientas Que fueron Como badanas Y veo Una caravana Con el número Noventa En un tambor Acostado Que está echada Una batarata Se vendió De torcata De gorriones Por todos lados Y el sorrido Que ha dejado Con su redonda Pisada La presencia Delatada Lo mismo La comadreca Que está entre Unas latas Viejas Y me mira Como asustada Eurotirante El ratón Parece un Marabalista Que si no lo pierde De vista Lo va a alcanzar El hurón Todavía Está el tablón El que Paburro Se usó Y un Asador Que quedó Entre unos Bierros Colgados Y de un Almanaje Colgado De 1932 Los hizo Del patrón Cuando vienen Para la estancia Gritan Con arrogancia No vayas Para el galpón Yo que En más de una ocasión Comprobé De tu importancia Y si por una Circunstancia Vico Pregunta Por vos Le voy a decir Que sos Lo más lindo Del estante Gracias Vivo A ver El aplauso Del público Para Don Vito Pacoalín Esta linda letra